En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, diferentes organizaciones sociales, entre ellas Marcha Patriótica, realizarán mañana una jornada nacional de movilización en apoyo a la paz del país. También para seguir manifestando el apoyo masivo del pueblo colombiano a los diálogos de paz con la insurgencia, porque estamos convencidos que es un escenario fundamental para poder construir mejores condiciones de vida para el pueblo en su conjunto. Salgan este 10 de diciembre a movilizarse, a sensibilizarse y a solidarizarse con la paz, con la paz con justicia social. A la movilización se unirán líderes sociales de otros departamentos del Pacífico colombiano que han sido golpeados por el conflicto armado. Compañeros y compañeras que vienen desde hoy están saliendo por los diferentes ríos, en sus lanchas, en sus botes, para después de ese largo recorrido llegar aquí a la ciudad y seguir manifestando ese apoyo al proceso de paz y seguir exigiéndole al gobierno colombiano la discusión de temas fundamentales para el pueblo colombiano y sobre todo para las comunidades que han sido duramente golpeadas por el conflicto armado. Luego de la movilización a las 3 y 30 de la tarde del Frente Amplio por la Paz, realizarán la Universidad del Valle C de San Fernando, el foro diálogos con las insurgencias, en el que se socializará con la comunidad los avances en las conversaciones de paz. Para que podamos discutir frente al proceso de paz, conocer en qué va ese proceso de paz con las insurgencias y mirar nosotros cuál es la paz que queremos y cómo estamos dispuestos a aportarle ese proceso de paz y empezar a consolidar una paz con cambios. La movilización saldrá desde dos puntos de la ciudad a partir de las 10 de la mañana, que serán el Centro Administrativo Municipal CAN en el centro y la Estación Unidad Deportiva en el sur. Estas finalizarán en el Hospital Universitario del Valle, donde se realizará una brazatona en solidaridad con este centro asistencial, rechazando la crisis en la que se encuentra sumergido y exigiendo el derecho a la salud como eje fundamental para garantizar una paz estable y duradera. Gracias. 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 Gracias.